Adiós, niños. Fue grandioso mientras duró. ¡No te lo lleves, tío! ¡Por favor! ¡Deja que se quede, te lo suplico! ¡Pobre amo! Bueno. ¿Dónde está la lápara? ¿Cuánto la tiene? ¡No! 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 ¡Música, comida, guacamole! ¡Es una fiesta! ¡Todos a bailar! ¡A disfrutar! ¡Tengo que salir de esta lámpara! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Es que no puedes quedarte callado! Si me dejas salir, estaré tan quieto como un ratón e igual de pequeño. ¡Oh, está bien, está bien! ¡Ey! ¡Mira nada más! ¡Un par de solteritos sueltos en el pueblo! ¡Ah, cómo no! Desde aquí podrás ver la fiesta. De lo contrario, volverás a la lámpara. Pero, ¿y si yo me gano el premio? ¡Oh, amo! Todo este revoloteo. Mejor tomemos un camión de regreso. ¡Silencio! ¡Tú irás por la puerta trasera, yo por el frente! ¡Si Magpato te descubre, hasta allí viviste! ¡Aquí está su bebida, señor! ¡Genio para servirle! ¡Debo avisar al señor Magpato! Tomas y caballeros, ¿me permiten su atención?